María Maribel García, mexicana, madre de dos hijos, fue detenida por el Departamento del Alguacil del Condado Heysen, San Marcos, Texas, por discusiones con su esposo y su hermana. Así lo indicó Karen Muñoz de la organización pro-inmigrante Mano Amiga. Las autoridades le dijeron que fuera al departamento de policía porque el juez quería hablar con ella. Llegó, le dijeron que tenía una orden de arresto, la detuvieron, le dijeron que el juez no estaba allí y que tenía que quedarse toda la noche, y así lo hizo. Jordan Buckley de Mano Amiga señaló que esta no es la primera vez que pasa algo así. En vez de dejar que ella saliera después de venir y explicar la situación, le agarraron y le pasaron a ICE. Y es otro ejemplo en donde las personas pueden estar fuera de la cárcel esperando su caso, estar con su familia, pero en vez de eso el condado de Heys lo han entregado a ICE. Y eso no es necesario y no tenemos que hacerlo así. María debe estar con sus niños, en vez de estar encarcelado. De acuerdo con Amelia Galloso, miembro del grupo de la Santísima Trinidad en Weaverly, María ha formado parte de esta organización y ellos harán todo lo posible para ayudarla y para que pueda reunirse nuevamente con sus hijos. Muchos de sus amistades también ven esto como una injusticia. La hermana Mari ya llevaba mucho tiempo también peleando, echando al señor de la casa, que se fuera de la casa y el señor no se iba. Incluso ella le habló a la policía en un pleito que tuvieron y el policía le dijo yo no lo puedo echar de la casa. Es la casa del señor. No, no la golpeó, pero la agresión verbal y todo lo demás, pues no, no podemos hacer nada. Y el señor seguía allí. Y pues mire, como mujer, como madre, verdad, ella por sus hijos, cómo se iba a ir el hogar importante para sus hijos, a dónde se iba. Y luego aquí en Weaverly es muy difícil encontrar una casa de renta para una madre soltera. Para la organización Mano Amiga, María Maribel García tiene derecho a pelear su caso. Ella tiene el derecho de ir a la corte y para luchar su caso, de pelear su caso. Entonces, para nosotros es la cosa. Y la iglesia está diciendo eso, que ella no es criminal. Tuvo un argumento con su hermana, es cierto, pero debe tener el derecho de ir a la corte para hablar de eso. Y mientras que espera este caso, que esté con sus niños en la casa en vez de estar encarcelado a las horas de su familia. Es por ello que se pusieron en contacto con la familia de Víctor Avendaño, quien es parte de la misma iglesia y quien logró salir de un centro de detención hace unos días después de haber pasado varias semanas bajo la detención de ICE. Ellos viven en Weaverly, de hecho son vecinos de la familia Avendaño. Viven en la misma colonia, Víctor Avendaño, Natalie Avendaño, a quienes apenas ayudamos. Ella tiene dos hijos, uno de 16 años y tiene DACA y una hija de 7 años que es ciudadana. Ambos van a la escuela en Weaverly y son muy activos en la Iglesia Católica de Santa María. Ella es la secretaria del grupo de oración de la iglesia y está muy preocupada por la situación. Son cinco iglesias que forman parte de la diócesis y también están preocupados por ella. Con toda la gente que hemos hablado, dice que ella cuida mucho a la gente, se preocupa por la comunidad y la iglesia quiere que regrese a casa con sus hijos. Informó para Mundo Hispánico, desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes. Mundo Hispánico, desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes.